¿Qué es la limpieza del cauce? ¿Cuántas tuvieron daños totales en la vivienda? ¿Cuántas tuvieron algún daño parcial mínimo? ¿Cuántas perdieron todo el menaje de la casa? ¿Cuántas tuvieron pérdida parcial de menaje en seres domésticos? Para empezar a tomar decisiones y empezar a apoyar a las familias, ya no sólo con limpieza, con despensas, cobertores en los albergues, sino cómo apoyamos a que inicie nuevamente la vida cotidiana con esas familias. Realmente los daños fueron mayores, lo lamentamos profundamente y yo estaré personalmente atento a lo que va a suceder. Regreso el próximo viernes por la mañana a una reunión de evaluación. Viene el secretario de Desarrollo Social nuevamente, se comprometió conmigo a regresar el viernes y vamos a hacer una evaluación detallada. Gracias.